¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal, Youtubers? Volvemos con mi serie... ¡Ups! No quiero salir en cámara, pero no me va a quedar en otra. Con el video gameplay de The Legend of Zelda, la cuarta parte, creo que me imagino. Nos quedamos... No, la tercera parte, ¿verdad? Nos quedamos en la tercera. Nos vamos a la cuarta, creo. No sé cuál voy, pero bueno, ya voy a una, ¿verdad? Vamos a ver quién nos quedamos. Muy bien, conseguimos... Ah, sí, sí. Vamos a tener que ir a la cuarta mazmorra. Bueno, en este caso vamos a tratar de conseguir primero lo que es el mechero. Casi no tiene música, vamos a ponerle. No tanto. Envelo. Vamos a tratar de conseguir lo que es el mechero ahora de inicio. Para... Porque vamos a necesitarlo. Va a haber muchas partes donde vamos a necesitar el mechero, así que es muy importante traer... ¡Ah, no me dieron monedas! O sea, es muy importante traerlo. Así que vamos a hacer lo posible. ¡No se escapen! Bien. Muy bien. Vamos a tratar de derrotar a todos los enemigos posibles. Ya sé quiénes me pueden dar bastantes rupias. Somos de acá. Y puedo pasar que a la que busco un rupio me van a empezar a dar bombas, por más seguro. ¡Ah! Genial, 10 rupias de un golpe. Son 60 rupias las que cuesta el mechero. Así que vamos a hacer lo posible. Puedo buscar las cuevas, pero para serles sinceros no me acuerdo dónde son. Bien. Otras 5 rupias. Eso sí es bueno. ¿Estamos iniciando bien el video gameplay? Bien. 5 rupias. ¡Ah! Eso sí es mejor. Vamos a ir por aquí, por arriba. También es muy importante derrotar a los enemigos fuertes, como estos. Son fuertes, en teoría. Afortunadamente ya traemos lo que es el traje blanco, así que nuestra resistencia es bastante alta. Así que no nos tenemos que estar preocupando por daño masivo de enemigos. Muy bien. Vamos a sacar arriba. ¡Ay! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué les digo? ¡Ah! Se me despegó el corazón. ¿No más o no? ¿Qué no salían más? No me acuerdo, la verdad. Bueno, vamos por aquí. Vamos a derrotar a este. ¿Qué no salían 3 ahorita? ¿Ven qué les digo? Ahora que no necesito bombas, no necesito nada de eso. ¿Ven? Yo cometí la estupidez que me dañara bastante, así que no me... No me quejo. Vamos a ir hacia abajo. Vamos a ir hacia abajo. Muy bien. Bueno, entonces hemos puesto los rumpos de acá. Hay bastantes enemigos. La ventaja es que ahora puedo derrotar los enemigos de los rumpos. Bueno, a estos, los rosas. Ya que estos serán una molestia cuando no va a ser la espada normal. Muy bien. ¡Ay! Es que llevo un poquito rumpias. No quería hacer tan largo el video. No, 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 no. Vamos a crecer, ¿sí va? Me estaba acordando de algo, creo. Espero, espero, espero que sí sea verdad. Vamos. Espero que sí. Oh, sí, sí, sí. No, pues. Me quiero acordar que aquí me da una parte de corazón. Bueno, una parte de... Se acostumbró a todas las partes de corazón. Aquí me da un corazón. Así que vamos a tomar el corazón. Eso no se piensa ni dos veces. Sería una gran estupidez que agarramos la botella porque realmente lo único que hace es curarnos. Nada más. No algo que esperemos que sea una gran cosa. Vamos por acá. Vamos, ya nos faltan veinti... No, diecisiete. Sí, no sé contar. No puedo como estoy dedicándose a YouTube. Bien, bien, bien. Ya me faltan veinticinco. Bien, ya tenemos los corazones completos. Así que vamos a... ¿Qué pasa? Se supone que vamos a atacar a larga distancia. ¡Ah! ¿Vamos por abajo? Sí, ¿por abajo? ¡Ah, yo necesito rupias! ¿Qué hay aquí? ¡Rupias! Necesito rupias. Eso es un secreto. Así que... ¡Ah! ¡Treinta rupias! ¡No manches! ¡Ah! Ya se hizo. Vamos a hacer acá. Luego... ¡Ya no me acuerdo para dónde es! Vamos por acá. Tranquilas. ¡Ah! ¡Ah, sí! Para ver lo que es atacar a larga distancia y cosas de suelo. ¡No! ¡Ah! Tuve que atacar el último momento. Es otro... ¡Ah! Se está encontrando todos los malditos secretos. ¡Buenas heridas! ¡Bien! ¡No importa! Ya tengo para alcanzar la muchera. Mmm... Vamos a ir al inicio. Todos tenemos que ir a esos rumbos. Así que... Vamos por aquí. ¡Ah! ¡Sí me alcanzó! Luego vamos hacia abajo. Y luego me hace rodear más. ¡Sí! ¡Nomás sí me rodea más! ¡Ay! Bueno. Vamos hacia acá. ¡Vamos! ¡Se va a conseguir! Creo que también hay que ir a mechero. A ver. Sí. Aquí está mechero. Ya, afortunadamente. Vamos a agarrarlo. El escudo... Con su tiempo. Muy bien. Vamos ahora sí a lo que es a la siguiente mazmorra. Está hasta el inicio. ¡Oh! ¡Qué la ching! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a derecho. No. Vamos por aquí. Sí. Derecho. Luego arriba. Si me va a dar un corazón. Me sentería fe. ¡Ah! No había nada. Hijo de suelo. Lo cierto. Suelo hacer muy grosero. La verdad. Aunque yo sé que les vale mal. Aquí abajo. Aquí abajo. Muy bien. Muy bien. ¡Oh! Sigamos hacia abajo ahora. No. A derecho. Sí. Por acá. Y empecemos a atacar a los enemigos. ¿Para qué? Bueno. Pues en ciertas partes. Si no se hacen falta las rupias. Ya que las rupias valen como flechas. Y ahorita nada más tenemos en el día 28 flechas. Lo cual no es muy mal. Son muy malas la verdad. Aunque así no suelo usarlas la verdad. La verdad. Vamos por acá. Y creo que está hacia acá. Hasta arriba. Sí. Muy bien. Vamos a la siguiente mazmorra. Y creo que aquí no sé qué me dan. Pero bueno. Muy bien. Vamos a empezar a ir yendo a la izquierda. Siempre hay que tratar de ir a la izquierda. Porque donde siempre vamos a hacer. Bueno. En este caso derecho. ¿Qué tal que se me dan? No sé. Una. Una llave o algo que hace falta. Sí. Una llave. Bien. Seguimos. Y vamos a ir hacia la parte de arriba. Ahí wey. Ya salen estos. Siento que sería mala idea. Irme hacia aquellos rumbos. Pero voy a ir para ver qué hay. Sabía que era un desperdicio. Un maldito compás. No me sirve para nada a mí los compás. Bueno. Están ahí ya que ya la gasté. Medio corazón. Entonces normalmente se me quita bastante. ¿Por qué estoy matando a todos los enemigos? Bueno. Estoy matándolos por el simple hecho de que puede ser que me den una llave. Me quedo mucho rato callado. Yo creo que es lo que les gusta. Me quedo bastante rato callado porque estoy pensando en unas cosas que... No debo dejar que me distraigan bastante. De hecho está mal que estoy pensando en eso. Pero bueno. ¡Ah! ¡No llave! Me pregunto si pongo bombas. ¿Aquí habrá algún secreto? ¿Aquí? ¿No? ¡Ah! Los desperdicios de dos bombas eran nada. ¿Aquí? Ah, ya. Que dejen salir esos enemigos. Son los que más me desesperan por el simple hecho de que se convierte en un murciélago y se me quita el mismo daño. Bueno, vamos a ver si de pura, pura casualidad me dan alguna llave. No me da nada. Bueno. Ya no sean más de estos enemigos, por favor. Ah, genial. Son de los huevos. Bueno, yo siempre los he visto con huevos. Me dan gusto porque estos sin dan cosas. Desde ahora que traigo la espada esta. Bien. No es una cosa, pero sí me dieran algo. Me voy primero a la izquierda. Vamos a ver qué me dan acá a la izquierda. ¿Qué no puedo pasar? Ah, no, es que no tengo esa cosa. Bueno, vamos a matarlos con el boomerang. No, 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 no. No, 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 no. ¡No lleva, sigas, este es una maldita llave! Yo creo que tengo que matar a estos imbéciles. Ay. ¡Chincado! Me esplendicé una maldita llave tan sagrada que son aquí en estos juegos. Creo que aquí están esas madres que me quitan Me voy a ver las cosas ¡Blo! Muy bien Aquí se supone que debo mover esta cosa No, este Perfecto Bien, aquí está lo que estamos buscando principalmente Es lo que nos va a ayudar bastante En acortar lo que son nuestros atajos Ya que con esto nos va a permitir ser como un tipo puente Que nos permite avanzar más rápido Es como si fuera un salto de un lado a otro Vamos a ver ¡Ah! Se supone Que aquí ya me debo de ahorrar mucho tiempo A ver, se puede ya ¡Ah! Vamos por irme derecho ¡Me llevo! Perfecto Muy bien Ya sabemos que si giro hacia la derecha Salen un maldito mapa Que no me hace falta sin duda ¡Entra! ¡Ah! ¡Otra vez estos mendigos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Alan! ¡Otra vez este! Vamos a ver si de puerta se le dan Algo que me den No me lo caería si me dieran un corazón Ah, miren Si hay un pase ¡Wow! ¡Para nada! No vale la pena la bomba Yo esperaría corazones Algo mejor Pero para lo que me dan Rupias Que ahorita si las necesitaba Termine adentro de la cascada Bueno, ya entramos una vez Y no fue la gran cosa No me queda una llave Y siento que la otra La va a tener que comprar No me voy a hacer esto Por pura casualidad ¡Sí! Bueno, maté varios En un solo golpe ¿Me haces ventaja? Vamos allá con el bosque ¡No! ¡No! Me fui aquí ¡Oh! Ah, ellos van a tener que matar a todos ¿Verdad? Bueno Vamos ¿Aquí? Ah, no, me faltó una cita ¡Cayos! Ya se quiere fe ¿Cómo va a ser con tres corazones? Espero que los bombas me ayuden Creo que eso aquí no ayuda mucho Que digamos las bombas Uno Dos ¡No! ¡No las quitan yo las bombas! 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 Ah, por fin más de un solo Bien Ah, se les quito Bien, aquí arriba hay nada Bien, bien Todos, 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 eh Perfecto, así estoy mucho mejor Ya nada más, no solamente tenemos que ir por el jefe Ya no tenemos que distraernos con otras cosas Ya no tenemos que buscar la arma Ya no tenemos que buscar nada Ya no más así de atacar Bien Perfecto Yo digo Zoras No voy a dejar quemar al año, ¿no creen que así va a ser fácil, eh? Muy bien, muy bien Ya para acabar el video Ya se hizo muy largo Necesito que metes la ropa Si no se me va a mojar Va a llover Ignoramos a estos desgraciados ¡Ah! ¡Ah, chico! No me daño Muy bien No haremos todo lo que se pueda No, 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 no No, 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 no Vamos a ver Aquí lo maté a todos Muy bien ¡Ah! Me voy a quitar una idea especial Bien, un corazón La con un corazón Ya es bueno ¡Uy! ¡Ah! ahhh muy bien, muy bien, vamos bien, me han hecho daño ya ahorita no hay nada que me interese no, ahhh daño mínimo y ya valió ahhh ya me pego aquí la ventaja es que se corto bastante el espacio así que no me preocupo demasiado vamos hacia arriba ya tenemos que ir a la izquierda aquí no creo que no me acordaba no, no, no no, 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 no me faltan los malditos atravesados bien bien perfecto, ahora si tenemos que matar al dragón a como dé lugar ahhh un ataque ahhh ah genial pensé que iba a matar pero vi que entretengo bastantes corazones así que no me preocupo bueno y bueno con esto concluimos el video de hoy amigos espero que les esté gustando los que estén viendo mis videos porque sé que nadie nos está viendo así que digamos sé que no es de gran calidad pero estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo por el simple hecho de dejarlo en el capturador de video fácilmente podría grabarlo también por emulador pero no me siento justo grabando con el emulador así que lo que prefiero jugarlo de esta forma por medio de una consola más a gusto, más tranquilo pero bueno nos vemos en el próximo video bien